¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Carla María Angulo Mascareño, reina del Carnaval Wasabe 2014 Oriente Fantástico, en el cual me llevé una de las más bonitas experiencias ya que tuve la oportunidad de conocer a otras chicas con las cuales aún conservo su amistad. Además de todo esto, formas parte de varios eventos culturales de todo el municipio y hay excelentes premios. Si tú quieres ser la nueva reina Carnaval Wasabe 2015, la magia del mar, ¡anímate! Que este carnaval está lleno de sorpresas. Últimos días para inscribirte en el certamen La Reina del Carnaval 2015, la magia del mar. Si tienes entre 16 y 25 años de edad y mides 1.60 mínimo de estatura, el Ayuntamiento de Wasabe, el Patronato del Carnaval y GS106.1 FM te invitan a ser la reina del carnaval. Inscripciones en la dirección de turismo.